En estos 15 días los ganaderos aprovechan para comprar ganado y mejorar el ato de sus fincas por medio de los animales que llegan al campo ferial ubicado en Daniel Flores. Alexis Zamora, presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, dijo que esta actividad es una vitina para mostrar el mejor ato de la zona. En raza tenemos Brahman, Enelor y hay lo que tenemos las razas europeas que son varias, Simmental, Simbra y algunas otras que están a la venta. Bueno, aquí yo debo de decirle que la Cámara de Ganaderos hace un trabajo muy bueno en esto, porque nosotros hacemos un trabajo para que las ganaderías cada día sean mejor, que el asociado tenga una mejor genética. Quienes son asociados a la Cámara tienen grandes beneficios, pues les ayudan con un aporte de 300 mil colones por toro. Además, quienes no tengan recursos, la organización les puede ayudar con el financiamiento por medio de los programas que tienen. Nosotros como Cámara de Ganaderos le ayudamos o le subsidiamos 300 mil colones por toro, y entonces ellos se pueden financiar también con la Cámara de Ganaderos, nosotros podemos financiarles los toros, entonces eso motiva a que el ganadero tenga esa ayuda, si de momento que están estos animales acá no tienen la plata, entonces la Cámara de Ganaderos les da el financiamiento, o si lo puede pagar también le ayudamos con un subsidio de 300 mil colones. Pero tiene que ser asociado a la Cámara. Los asociados sí, eso sí, tiene que ser asociado, pero usted sabe que la Cámara cuenta con más de 700 asociados, y entonces es mucha la gente que podemos ayudar. Aparte de ser la fiesta del pueblo, también es una opción importante para los ganaderos. Aparte de ser la fiesta del pueblo, no podemos quitar eso, ya la gente espera esto como una actividad recreativa, y ahí es la máxima actividad, diversión que tiene el cantón acá. También nosotros lo vemos, ya en la parte de ganadería, sería una vitrina, llamémosle así, donde el ganadero pueda venir a observar las razas, a observar toros buenos, las buenas genéticas, y hacer sus cruzamientos, y ir mejorando su acto ganadero. ¿Sabe usted que la parte económica de una ganadería es tener una buena genética, producir buenos terneros? Para quienes deseen llegar a la expo, también pueden observar la gran cantidad de ganado que está en este lugar.